Dirigida por Mariana Masover y con La Guerra de Malvinas como telón de fondo, donde se inscriben relaciones de amor y de poder, Piedras Dentro de la Piedra se representa todos los viernes en el Teatro La Carpintería. ¿Vos creés que Dios nos puede ver? Sí. ¿Aunque estemos acá tan abajo nos puede ver? Sí. Yo no sé. Cuando llegamos a Cosgrín, demoré dos días y medio para cavar mi pozo de soto. Todo roca, pura roca, y nosotros cavando con las palitas. Hace muchos años que había leído la novela de Fogwill, que es Los Pichiciegos, que fue el material con el que empezamos a trabajar en la construcción y en la investigación con los actores. Tenía ganas de trabajar a partir de ese material en un proceso de creación colectiva. La guerra opera como telón de fondo, pero no es cualquier telón de fondo, porque justamente lo que propone una guerra es la confrontación del ser humano con la muerte y aparte en su aspecto más tremendo, que es los hombres matándose los unos a los otros en nombre de una abstracción inasible, en una causa que en el caso de Malvinas no les correspondía. Entonces creo que el tema de la obra, por un lado, tiene que ver con esto, con cómo se trastoca la condición humana a partir de encontrarse con la posibilidad de la propia muerte. Y en ese contexto cómo van emergiendo las mayores grandezas y las mayores miserias. Mi personaje es Oscar y está muy basado en un testimonio que yo había leído en Partes de Guerra, que es un libro justamente de testimonios en el cual nosotros nos basamos. Y es un soldado que quiso ir a Malvinas, que cuando preguntaron si alguno se ofrecía para ir a combatir a las islas, él se adelantó y dijo yo quiero ir. Y eso a mí me impactó mucho. ¿Hasta en el cielo? ¡Ay, Dios mío! Lo agarraron el Marcelino. ¿Hasta en el cielo? ¡Hasta en el cielo! ¡Hasta en el cielo! ¡Es la vieja que lo he encontrado! ¡Es vieja! ¡Tiene una vieja que le manda todos los aparatos especiales desde allá! Había un personaje colectivo que era la comunidad de sobrevivientes luchando contra ese enemigo común, que son el ejército propio y el ejército ajeno, y el clima y la posibilidad de que las naturalezas se los devoren. Es como que están amenazados por todos lados, por el bombardeo, por el suelo y por los flanqueados también por los dos ejércitos que se convierten en sus enemigos. Y dentro de eso sí me interesaba encontrar los matices en relación al modo de relacionarse con el miedo, el modo de relacionarse con los otros, y sobre todo la relación con la esperanza de sobrevivir. Y que también aparecían estas diferencias en los personajes pensando en una comunidad de sobrevivientes que están intentando sobrevivir, que hay jerarquías que se tienen que mantener, que tienen que ver con la lógica de la supervivencia, y que a su vez copian un letargo que les queda de lo que fue el ejército, como en ese aprendizaje trastocado que ahora les sirve de algún modo para intentar sostener una supervivencia, con situaciones que muchas veces son absurdas adentro de la obra, que siguen sosteniendo un modo de relacionarse jerárquicamente como sucede dentro del ejército, pero son todos unos desertores. Y los secretos que sabemos acá los vamos a dejar enterrados debajo de las piedras. En el continente nadie los va a mencionar. Tiene que ver un poco la esencia del personaje con la idea de salvarse, a una costa de perder el honor, de salvar la vida, y creo que tiene mucho que ver también con el amor. Hay una relación muy fuerte con el personaje de Olga, que lo interpreta Alejandra Carpinetti, que es el amor en medio de la guerra, una historia medio imposible. Y bueno, en relación con eso también a mí me llevó mucho trabajo y a mis compañeros también sacarnos de la cabeza la idea de hacerse cargo de contar la guerra o Malvinas y dejarse atravesar por la historia que inventamos nosotros, que justamente se corre del registro documental y bueno, entra en zonas de ficción, donde uno tiene la libertad de imaginar un posible futuro para ese personaje, por más que de afuera el espectador quizás esté casi 100% seguro de que no va a sobrevivir. La semana que se cumplía el 30 aniversario de la rendición de Malvinas, nosotros hicimos una función especial con debate con el público y vinieron como invitados excombatientes. La devolución que tuvimos fue muy cálida, fue obviamente duro para ellos, no es como revivir algunas situaciones o encontrarse con las distancias entre la ficción y lo que vivieron, pero lo que creo que yo más rescato cuando termina la charla de debate, se acerca uno de los excombatientes y la abraza a Alejandra Carpinetti, que es una de las actrices, la que hace de Olga, y la abraza y le dice felicitaciones, me gustó mucho, y dice están contando lo que nos pasó, que acá cada uno, que nosotros en Malvinas hicimos cada uno hasta donde el miedo nos permitió. Gracias. 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 Gracias.